Las máquinas pueden convertirse en todo lo que tú eres. Podemos construir máquinas que sean intuitivas por naturaleza. Descubrirás que te quedarás sin palabras ante la vida. La conciencia es la esencia de la vida. Algunas personas dicen que podremos desarrollarle conciencia a una máquina. Namaskaram, Sadhguru. Los expertos dicen que las intuiciones humanas son esencialmente respuestas bioquímicas de nuestro cuerpo. Si es así, la inteligencia artificial puede ser capaz de recrear las emociones humanas. ¿Son las intuiciones humanas algoritmos bioquímicos o algo más profundo? Wow, wow, wow. Bueno. Tiene la inteligencia humana algo que ver con la actividad bioquímica que ocurre en nuestro sistema totalmente. Bueno, cuando sabes hoy que el hecho de que estés mentalmente equilibrado o desequilibrado, de que estés estable o inestable, de que tengas claridad o confusión en tu mente, tiene una base química, o incluso que seas feliz o infeliz, amoroso o no amoroso, alegre o desdichado, todo tiene una base química. Una forma de entenderlo es... Todo es cuestión de inteligencia. Ahora mismo, mientras estás sentado aquí o donde quiera que estés sentado, Si haces esta experiencia de estar sentado aquí, hermosa o fea, es una cuestión de inteligencia. Y también es una cuestión de química. No son diferentes. Es completamente erróneo entender la inteligencia como pensamiento. El pensamiento es solo una pequeña expresión de la inteligencia. Este es un disparate que las sociedades modernas han cometido porque el sistema educativo moderno le ha hecho creer a la gente que el pensamiento es la única forma de inteligencia. Si el pensamiento es la única forma de inteligencia, entenderás naturalmente que la acumulación de datos, el análisis de datos y la proyección de estos datos, según tu análisis, es inteligencia. Pues bien, este es un proceso que cualquier máquina puede hacer. Esto lo empiezas a entender ahora, que incluso el pensamiento más complejo que te parece fenomenal, hoy tu computadora puede hacerlo sin esfuerzo. ¿Ves que una simple calculadora puede hacer más operaciones matemáticas que tu profesor? Tu computadora puede hacer muchas más operaciones de las que puede hacer cualquier matemático. Así que, obviamente, lo que pensabas que era un proceso intelectual muy difícil, es procesado por una máquina mucho más fácilmente de lo que te puedes imaginar. Ahora, la gente alega, pero las matemáticas son una cosa, la literatura es algo diferente, la música es algo diferente. Bueno, te digo, ya sea literatura o música, que se consideran más... Ah, ¿qué decir? Una efusión del corazón humano. Incluso esto puede ser hecho por una máquina. Bueno, aún no hemos construido máquinas tan buenas como para hacer eso, quizá. Pero verás que en los siguientes 25 o 50 años, quizá, no sé en cuánto tiempo, pero eso inevitablemente sucederá. No se podrá diferenciar o probablemente será más perfecto. Así que... Esto sobre la intuición. Lo primero que hay que entender sobre la intuición es que la intuición no es un nivel diferente de inteligencia. La intuición es simplemente un nivel diferente de cálculo. Es decir... Digamos... Déjame ponerlo muy simple para ti. Solo para hacerlo comprensible. Ahora mismo... Digamos que tú... Tuviste un hijo o tuviste un bebé que creció dentro de una habitación que nunca vio el exterior. De repente lo sacas y le muestras este árbol. ¿Sabes lo que está haciendo? Está reuniendo datos. El color, la forma, la manera en que se mueve, cómo es. Él está captando información a través de sus órganos sensoriales. Déjalo que observe este árbol por unos minutos. Digamos que creció después de un tiempo y le pides que, digamos, describa un árbol. Lo más probable es que lo describa con un 90% de acierto. Pero... Ahora, el proceso de asimilar el árbol en su mente no es lógico. No dice que la hoja tiene 5 centímetros por 7 centímetros, que el color es este tipo de verde, que es una combinación de eso y eso. No, no hay asimilación lógica. Es intuitiva. Simplemente así. La imagen viene a su mente porque toda la información está ahí procesada y se salta a todos los pasos, uno, dos, tres, cuatro, y simplemente llega allí. Entonces la intuición es solo que tu cálculo sucede de tal modo que no pasa por el proceso lógico cada vez. Por lo tanto, intuitivo significa que tu procesamiento se salta los pasos lógicos y llega a la respuesta, que es, sin duda, una manera más sensata de conducir tu vida. ¿Es esto solo un algoritmo bioquímico? Bueno, yo diría que sí al 100%. Así que cuando decimos algoritmo bioquímico está en un flujo constante, puedes establecerlo de la manera que desees. Por genética, por cultura, por influencias externas, está establecido de una manera. Pero si eres consciente, puedes establecerlo de otra manera. Así que, ¿se trata solo de algoritmos bioquímicos? Cuando dices que es solo, ¿estás pensando que soy solo un proceso mecánico? Bueno, existe un mecanismo. La cuestión es si este mecanismo se conduce conscientemente o no. Ahora mismo hay un intelecto, hay una dimensión intuitiva bajo niveles más profundos de inteligencia, que es la base de la fabricación de la creación misma, la fuente misma de la creación. Esa inteligencia también está integrada dentro de ti. La pregunta es solo en qué nivel de acceso te encuentras. Todo el mundo tiene un brazo como este, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿puede todo el mundo usar su brazo de la misma manera? No. Cada persona lo utiliza de diferente manera. Alguien es un futbolista, lo usa de una manera. Alguien es escritor, lo usa de una manera. Alguien es un artista, lo usa de otra manera. Alguien es un yogui, lo usa de otra manera. Porque tú has descifrado ciertos aspectos de la vida. Alguien más ha descifrado otro aspecto de la vida. Dependiendo a qué te dediques, en consecuencia, tu algoritmo bioquímico cambia constantemente. No es un proceso establecido. Bueno, hay ciertas cosas establecidas, porque de lo contrario, no tendrás un punto de partida. Como ya dije, la genética, las influencias culturales, Samskriti, que son generaciones de aprendizaje que han ocurrido dentro de ti. Todas estas cosas juntas, hay un cierto algoritmo, pero no está establecido. Es fluido. Puedes cambiarlo en cada momento de tu vida. Entonces, tu intuición, ¿qué tipo de intuición tienes? La gente está haciendo conjeturas todo el tiempo y piensa que es intuición. No. Si quieres desarrollar la intuición, lo primero que debes hacer es aprender cómo sentarte aquí totalmente alerta y no pensar en nada. Alguien me preguntaba, Sadguru, cuando conduces la moto, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué demonios voy a estar pensando en algo? Solo estoy conduciendo. Por eso sigo vivo. Debido al tipo de riesgos que he tomado sobre dos ruedas. Aún estoy vivo porque no pienso en ninguna maldita cosa. Si sabes cómo simplemente sentarte aquí, alerta, pero sin pensar. Oh, ¿cómo es eso posible? Yo pregunto, ¿cómo es posible que tú pienses cuando tantas cosas están ocurriendo aquí afuera? Si prestas atención, no pensarás. Entonces, el aspecto más importante de la vida es tu atención, no tus pensamientos. Esto es lo que un niño que vio el árbol por primera vez hizo. Atención. Si tu atención está activada todo el tiempo, sin ningún tipo de juicio sobre qué es esto, qué es aquello, simplemente atención, no pensamiento, solo atención, naturalmente te volverás intuitivo. La atención humana puede abrir cualquier puerta en el universo, pero la atención debe liberarse del proceso de juzgamiento. Eso significa que, a partir de los datos limitados que has acumulado, no deberías estar juzgando todo lo que te rodea. Porque, aunque creas que lo sabes todo, la información que has reunido es muy, muy limitada. Si observas este árbol durante un año entero, todo el proceso desde que se le caen las hojas hasta que le salen hojas nuevas y todo, todavía te digo, no sabes ni siquiera un pequeño porcentaje de lo que es ese árbol. Si quieres entender el algoritmo bioquímico de ese árbol, no sabemos cuánto tardarías en comprenderlo. Así que, este es un mecanismo mucho, mucho más complejo que el árbol. Así que, definitivamente, esto, si te pasas toda una vida prestando atención a esto, aún así, lo que sabes es muy poco. Pero, a medida que te vuelves más y más consciente, tú determinas los algoritmos bioquímicos. Eso quiere decir que tú determinas la naturaleza de tu existencia. Pero ahora la pregunta era, ¿podemos construir máquinas así? Sí, podemos. Así como podemos construir máquinas que hagan matemáticas para nosotros. Podemos construir máquinas que escriban historias por nosotros. Podemos construir máquinas que hagan música por nosotros. Podemos construir máquinas que sean intuitivas por naturaleza. Así que, esta es una pregunta muy válida. Esta es una pregunta que necesita analizarse más profundamente. Que solo hablar de intuición o emoción debe verse como un proceso de vida. Porque el proceso de la vida es tal que no hay separación entre inteligencia, intuición, pensamiento, latido del corazón, función del hígado, función del riñón, o lo que el vaso hace, lo que el cerebro hace. No hay diferenciación, es una función continua. Comprenderlo así es lo más importante. Solo entonces conocerás la vida. Solo entonces experimentarás la vida al máximo. Solo entonces descubrirás que te quedarás sin palabras ante la vida. porque no hay ninguna palabra. ¿Qué es lo que hay? ¿Existe una palabra? ¿Existe un vocabulario para describir un fenómeno como este? No hay palabra para describir lo que es la vida. ¿De qué se trata? No hay una conclusión. Cuando no hay palabra, no hay conclusión. Cuando no hay conclusión, no hay muerte. Este es el camino de la liberación. Sé que has hecho una simple pregunta sobre si las máquinas pueden volverse así o no. Las máquinas pueden convertirse en todo lo que tú eres. Pueden hacer todo lo que tú puedes hacer. Probablemente mejor que tú. Como sabes, ellas hacen las cosas mejor que tú. Lo único es que ellas no pueden convertirse en conciencia. Bueno, algunas personas dicen que podremos desarrollarle conciencia a una máquina. Eso no va a pasar. Porque eso es vida. Lo que tú llamas conciencia es la esencia de la vida. Aquello que no se puede describir. Para aquello que no tenemos una palabra para decir lo que es. Aquello que es una fuerza indescriptible que hace que todo suceda. Eso no sucederá en una máquina. 100%. que no se puede llevar a borrowed a la mitad. Gracias.